El Banco Central decidió extender un mes la vigencia del billete de 5 pesos. El ejemplar con la imagen del general José de San Martín en el anverso y del Cerro de la Gloria en el reverso, que inicialmente iba a salir de circulación el 31 de enero, se podrá utilizar en todos los negocios y comercios del país hasta el 28 de febrero. Hasta esa fecha, el billete de 5 pesos será válido para realizar pagos y deberá ser aceptado para cualquier transacción. Luego, solo podrá ser canjeado o depositado en cuentas bancarias hasta el 31 de marzo. El Banco Central dio lugar de esta forma al pedido de diferentes actores del sistema financiero, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAC, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Ambas solicitaron la extensión del plazo de vigencia. El pedido responde a una preocupación sobre el faltante de monedas de esa denominación. Con este nuevo mes de vida del billete de 5 pesos, también se les da aire a los consumidores, que en estos días buscan desprenderse del papel, mientras que muchos comercios tratan de no recibirlos, convirtiendo esta cuestión en una especie de combate cotidiano en varios puntos del país. Desde el 1 de agosto de 2019, se retiraron de circulación 50 millones de billetes de 5 pesos, papel que comenzó a emitirse en 1998. Actualmente circulan 460 millones de unidades de ese billete y 82 millones de unidades de monedas del mismo valor. Se trata de una moneda color plateada, que está ilustrada con la imagen de una rayán. Al tratarse del billete de menor denominación vigente, luego de que el billete de 2 pesos fuera eliminado en mayo de 2018, sufre un deterioro más veloz que el resto de los papeles, lo que justifica su reemplazo. Es lo que argumentó el Banco Central. Gracias por ver el video.